Las directivas del Sindicato de Educadores de Santander CES, Seccional San Gil, en la vocería de su presidente local, informaron a la prensa los resultados de las elecciones que se cumplieron el fin de semana para elegir los representantes a la dirección del CES regional por cuatro años. Ya están los 15 delegados que salieron al departamento, está el compañero Iván Alexander Gómez Capacho, que repite el periodo, Nelson Enrique Larrota, que también repite el periodo, Marilín Rodríguez Pinzón, repite el periodo, hay una nueva compañera, Ingrid Yanet Ballesteros Vázquez, de aquí de San Gil, del Colegio Guanintá, está también Marlene Pinto Guerrero, Javier Antonio Flores Esteves, Mauricio Enrique Martínez Corredor, que repite el periodo, Heriberto Delgado Silva, Rocío Oliveros Valle, que es una compañera de nuestro movimiento sindical de la zona de Barranca Bermeja, Yolanda Silva Romero, Israel Ramírez, Miriam Ardila González, que era la compañera que nosotros estábamos apoyando, respaldando y que también sale de nuestro movimiento sindical, Somos Causa Común, Luzelena Ramírez Prada, también de nuestro movimiento sindical, también sale Germán Albeiro González y Mariano Delia Parra Rodríguez. El directivo dice que en la dirección local del CES quedaron electos los educadores, Carlos Pérez, del Colegio La Presentación, Rafael Reyes de Chapala, Óscar Ríos y Fernando Martínez, del Colegio San José de Guanintá. En su evaluación del proceso, el profe Chaparro Granados comentó que la jornada fue ampliamente democrática por la participación de los educadores. El sindicalismo se enriquece cuando todos los maestros se volcan a votar, a elegir sus líderes. Esto es muy importante porque en cierta manera aquí se están midiendo fuerzas, fuerzas políticas que hay dentro del sindicalismo. Hay movimientos que somos afines al gobierno, como hay movimientos que son oposición al gobierno, hay vertientes corrientes del Partido Liberal, del Partido Conservador, de todos los movimientos que se encuentran aquí. Entonces, es una medición de fuerza. El directivo sindical, a la vez que agradeció la masiva participación de los profesores en esta actividad eleccionaria de educadores, reconoció el rol que jugó la Secretaría Departamental de Educación al ofrecer todas las garantías para las elecciones.